Que todo esto quede grabado, ya que es una comparecencia y una revisión de cuentas, se va a subir al portal para darle transparencia al trabajo que se está haciendo de cada comisión, en este caso una comisión de desarrollo rural, fomento económico y sustentabilidad ambiental. Buenas tardes a todos y a todas y a todos los asistentes. El día de hoy estamos aquí presentes para llevar a cabo la comparecencia del titular de la Dirección General de Planeación de Desarrollo, el licenciado Efraín Enrique Soriano, ante la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico y Sustentabilidad Ambiental, del Consejo de la Alcantía de Milpán. Agradezco la presencia de los integrantes de esta comisión, así como a mis compañeros concejales que nos acompañan el día de hoy. Doy la bienvenida al Director General de Planeación de Desarrollo, licenciado Efraín Enrique Soriano, así como a su personal de estructura que nos acompaña, a los medios de comunicación y a todos los presentes. Quiero comentarles que también nos acompaña el Director de Cabildos y Enlaces con las Alcantías de Gobierno y está su representante, el Director de Cabildos, el Director Edgar Castro García y su representante Gonzalo Guerrero. Gracias por haber venido. Como primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria de Aconsejar Diana Olivos García, sea tan amable de pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Económico y Sustentabilidad Ambiental, efecto de verificar que existe el córum legal requerido para llevar a cabo la presente sesión. Con gusto. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasavista. Concejal, licenciada Helen Macías Domato, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Económico y Sustentabilidad Ambiental. Laela Vos, concejal Diana Olivos García, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Económico y Sustentabilidad Ambiental. Concejal, licenciado Benjamín Jiménez Mello, integrante de la Comisión. Presente. Presidenta, al informe que se encuentran presentes tres concejales que integran esta comisión, por lo que existe el córum legal requerido para llevarla a cabo. Cumplida su instrucción, Presidenta. Gracias. Y aquí hago un paréntesis. En base al acuerdo que se tomó por colegiado del Consejo, para llevarla a cabo las comisiones y dar cumplimiento a esta revisión de cuenta, se invitaron a que se llevara a cabo una lista de concejales que quisieran estar presentes para hacer las preguntas que creyeran pertinentes. Se hizo esa lista y las personas, los concejales que se apuntaron, solamente nos invitamos con la licenciada Verónica Yasmín Linares y nosotros los concejales desconocemos por qué no están aquí. Pero, en ese orden también, la licenciada Anaí, que es concejal, pidió estar aquí presente y quisiera que, ahora sí que por importancia o por orden, que es a ella a la que le correspondería estar aquí, votemos los integrantes de esta comisión, si están a favor o en contra de que ella pueda también estar en la mesa. Gracias. Votación económica, pregunto a los integrantes de esta comisión, si están a favor los que estén, por la asumbrativa de que la concejal analice e integre a la mesa para poder, el efecto de poder formular sus preguntas, en favor de levantar la mano. Ok, por favor, ¿Pueden, por favor, arruñarnos? Muchas gracias, concejal. Como siguiente punto del orden del día, solicito a usted amablemente, pueda dar la lectura al orden del día. Y dos, por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura a la orden del día. Uno, lista de asistencia y verificación del orden del día. Dos, lectura del orden del día. Tres, lectura del formato de comparecencia. Cuatro, comparecencia del licenciado Enfrent Enrique Soriano, director general de planeación del desarrollo. Cinco, clausura. Cumplido su instrucción, presidente. Gracias, secretaria. Como tercer punto del orden del día, en virtud de que esta reunión ha sido provocada en tiempo y forma, así como el formato de comparecencia ha sido distribuido por la integración, pregunte a usted a los integrantes de esta comisión si es de dispensarse de lectura del gobierno. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los concejales integrantes de la provisión si es de dispensarse de la lectura del formato de comparecencia en virtud de haber sido distribuido con antelación. Los que estén a favor, sírvanse levantando la mano. Es de dispensarse de la lectura del presidente. Gracias, secretaria. En este sentido y siguiendo el formato de comparecencia, le solicito a la consejera secretaria que esté en el estado con los nombres de las y los concejales que quieran efectuar preguntas en esta comparecencia y virtualizando en orden las intervenciones que se hayan necesitado. Por instrucciones de la presidencia, le solicito a las y los concejales que harán uso de la voz, sírvanse a levantar la mano a efecto de ser inscritos en la lista de ordenes. Presidenta, le informo que fueron inscritos cinco concejales para hacer uso de la voz y en el siguiente orden de participación. En primer lugar, licenciada Helen Macías Sobato, presidenta de la comisión. En segundo lugar, concejal Díaz Olivos García, secretaria de la comisión. En el tercer lugar, el licenciado Benjamín Jiménez Melo, integrante de la comisión. Posterior a ello, la concejal Verónica Yasmina García Burgo, concejal invitada, y concejal Anaí Pérez Luis, concejal invitada. Cumplía su instrucción, presidente. Gracias, secretaria. Bueno, primero que nada, quiero agradecer que hayamos estado trabajando, haciendo mesas de trabajo con su equipo, que tuvo bien el licenciado Efraín e instruirlos para que antes de todo esto pudiéramos llevar a cabo reuniones y trabajar en la transparencia de esta comisión. Lo cual agradezco su participación y su apertura. Y, bueno, quiero presentarles lo que se estuvo trabajando, el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad Ambiental, el licenciado Alain Simón Martínez Acevedo, que estuvo con todo su personal, con todos sus directores, jefaturas, y coordinadoras de parte de Líderes. También el director de Salud de Rolio Rural y Fomento Económico, el licenciado Alvarado Jurado, que también se presentó con todo su equipo de trabajo, sus directores, sus directores, y sus líderes. Los acuerdos a los que llegamos, que se habló sobre los programas de trabajo de cada director, llegando al acuerdo sobre el ascenso, sobre los accesos a los manuales de procedimiento y bitácoras, en reuniones periódicas para el archivo de información de la ciudadanía, y transparentar la obra pública. Estos son unas fotografías o evidencias de que se estuvo trabajando en diferentes días, el 26 de julio a las 10, la segunda mesa igual, en el transcurso de la tarde, y los directores que estuvieron presentes, sus directores, como ya lo mencioné, el director de Desarrollo Rural y Fomento Económico, el licenciado Alvarado Jurado, el subdirector de Desarrollo Rural, ingeniero Estadio Valencia León, el subdirector de Desarrollo Económico, Raúl Daniel Acevedo, la licenciada María de Los Ángeles, Baltasar de la Cruz, juz de Fomento Agropecuario, Luis Alberto Morales Rivas, juz de Agroindustria, Marta Prisiliano Morales, juz de Economía Social, la licenciada Nanahuacin, licenciado Nanahuacin, Merina Torres, juz de proyectos ejecutivos. Y el acuerdo igual al que se llegó, se discutió sobre los programas de trabajo de cada dirección, subdirección y su patrulla ciudad departamental, llegando al acuerdo de que la Comisión Ordinaria de Desarrollo Rural Fomento Económico y Sustentabilidad General, cual ayudará con los trabajos realizados en las diversas subdirecciones y las jefaturas. La otra reunión que también se tuvo es el licenciado Agaí, Sinuel Martínez Acevedo, con el que estuvimos platicando, David Cervantes Soto, subdirector de proyectos ambientales, estuvo Gerardo Perea Alvarado, subdirector de protección y conservación de los recursos naturales. Licenciada Estrella del Sagrario Centeno Centeno, Junta de Educación Ambiental, Rogelio Izaguirra Mesa, Junta de Mejoramiento Ambiental, Luis Jesús Rivero Prade, Junta de Conservación, la licenciada Violeta Miriam Lara Lemus, y Junta de Vigilancia Ambiental, Berenice Europeza Urín, y Gide Conelador de Cotermis. O sea, como podrán ver, estuvieron ya todos, y si no estuvieron todos, o sea, porque ya nos dio tiempo, para poder trabajar con todos los demás, pero hay mucha disposición por parte de esta dirección, algo que para mí es de celebrar, y también para mis compañeros concejales, porque hay toda la voluntad. Y decirles que nosotros estamos aquí, no para juzgar, o poner dedos, sino todo lo contrario, para lo que podamos ir trabajando juntos y coayudando para que la ciudadanía pueda tener esa certeza de que sus recursos se están respalentando, estamos en esa disposición. A continuación, cedo la palabra al licenciado Efraín Enrique Soviano, para que nos presente el informe de actividades de la Dirección General de Enfermación de Desarrollo. Bueno, el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas es fundamental para el ejercicio de un buen gobierno. Buenas tardes, saludo con respeto al segundo honorable consejo de la Alcaldía de Milpan, integrado por los concejales Guadalupe Anaí Pérez Ruiz, Benjamín Jiménez Melo, Diana Olivos García, Verónica Yasmín Linares Burgos, Eber Alán León Flores y María Teresa Campuzano Mendoza. Agradezco la asistencia de mis colaboradores de la Dirección General de Planeación del Desarrollo. Saludo con afecto a los vecinos que nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy corresponde a un servidor presentar el informe de la Dirección General de Planeación del Desarrollo, para lo cual me permito informar lo siguiente. La Dirección General de Planeación del Desarrollo tiene actividades agrupadas a cuatro áreas, como se describe a continuación, alineadas al programa de gobierno de la Alcaldía 2021-2024. 1. Desarrollo Rural y Fomento Económico, alineado a Eje Estratégico 4, Desarrollo Económico, Línea Estratégica 2, Reactivación Económica. 2. Atención al Emprendedor, alineado a Eje Estratégico 4, Desarrollo Económico, Línea Estratégica 2, Reactivación Económica. 3. Turismo, Eje Estratégico 4, Desarrollo Económico, Línea Estratégica 1, Desarrollo de Turismo. 4. Medio Ambiente y Sustentabilidad, Eje Estratégico 7, Medio Ambiente. Línea Estratégica 1, Preservación, 2. Protección y 3. Restauración. El recurso asignado a la Dirección General es el siguiente. Recurso asignado, 106.700.000 pesos. Recurso comprometido, 104.800.000 pesos. 21.835.000 pesos. Recurso pendiente por comprometer, 1.878.165 pesos. Desglose del recurso asignado por área. Desarrollo rural y fomento económico, recurso asignado, 81.890.000 pesos. Recurso comprometido, 80.000.241.888 pesos. Recurso pendiente por comprometer, 1.648.112 pesos. Medio Ambiente y Sustentabilidad. Recurso asignado, 14.360.000 pesos. Recurso comprometido, 14.120.947 pesos. Recurso pendiente por comprometer, 230.053 pesos. Atención al emprendedor. Recurso asignado, 3.000.000 pesos. Recurso comprometido, 3.000.000 pesos. Recurso pendiente por comprometer, turismo. Recurso asignado, 7.450.000 pesos. Recurso comprometido, 7.450.000 pesos. Recurso pendiente por comprometer, programas sociales. Los programas sociales que ejecutamos en la Dirección de Planación del Desarrollo son los siguientes. Programas sociales. Programa integral de apoyo a productores de nopal que aproba en 2022. Fecha de publicación, reglas de operación, 11 de febrero de 2022. Fecha de publicación de convocatoria, 10 de marzo de 2022. Programa de mejoramiento sustentable en suelo de conservación en Isvalda, Provexuma, 2022. Fecha de publicación, reglas de operación, 11 de febrero de 2022. Fecha de publicación de convocatoria, 29 de marzo, maízes nativos y 25 de mayo, grupos de trabajo de conservación, 2022. Programa de fortalecimiento sectorial, Procet 2022. Fecha de publicación, reglas de operación, 11 de febrero de 2022. Fecha de publicación, de convocatoria, 27 de mayo de 2022. Las acciones sociales son Programa de Desarrollo Turístico, Prodetour 2022. Fecha de publicación, de los lineamientos de operación, 28 de julio de 2022. Misión para el fortalecimiento agropecuario, fecha de publicación, de los lineamientos, 5 de julio de 2022. Fondo para emprendedores de Vilpalta, Fonema, 2022. Actualmente se encuentra en proceso de visto bueno y autorización de evaluar. Es importante señalar que en el caso de Prodetour la solicitud de acceso a la acción social debería ser mínima de 20 días antes de cada evento. Por lo que respecta a la acción social fortalecimiento agropecuario, lina productiva, apoyo con paquetes de especies menores, el registro inició el 11 de julio y para la línea de apoyo a forrajes inició el 22 de julio. Para los programas y acciones sociales que se realizaron difusión en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en las páginas oficiales de la Alcaldía, coordinaciones de la Cinta y Rectorial de las Comunidades y Estrados de la Dirección General de Planación y Desarrollo. Dentro de los lineamientos de operación para la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales se establecen los criterios de selección de beneficiarios que obedecen a los principios de la política de desarrollo social plasmados en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, enunciados en las reglas de operación de cada uno de los programas sociales que esta Dirección General ejecuta. Asimismo, los lineamientos de operación para la elaboración de los lineamientos de operación de las acciones sociales se establecen los criterios de elección de la población beneficiaria que obedecen a los principios de la política de desarrollo social plasmados en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, anunciados en los lineamientos de operación de cada uno de las acciones sociales que esta Dirección General ejecuta. Desarrollo Rural y Fomento Económico Desarrollo Rural Agroindustria Programa Social denominado Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal y Aprol. Objetivo Contribuir a fortalecer al sector agrícola de la comunidad indígena de Bilbata mediante el fomento de la producción, transformación, industrialización y comercialización del nopal-verdura. Recurso asignado 63.940.000 pesos. Beneficiarios 5.560 productores de nopal-verdura. Avances Se ha entregado 3.502 órdenes de pago ejerciendo un presupuesto de 40.273.000 pesos. Lo que representa el 63% del padrón total. Octubre a diciembre del 2021 durante el cuarto trimestre del 2021 se beneficiaron 1.553 productores de nopal-verdura con un importe de 7.850.500 pesos. En fomento agropecuario se ejecuta la acción social denominada Misión para el Fortalecimiento Agropecuario con dos líneas productivas. Línea productiva Apoyo a Forrajes Objetivo Contribuir al impulso de la producción de cultivo de forrajes y amaranto coadyuvando en la reactivación de parcelas en abandono conservando los recursos naturales productivos de la demarcación a través de la entrega de apoyos económicos para el pago de servicios del tractor. Se destinaron 3.200.000 con un apoyo individual de 4.000 pesos beneficiando a 800 productores de las 12 comunidades de la alcaldía. Avance Se están realizando las supervisiones de los 800 productores inscritos. En octubre a diciembre del 21 durante el cuarto trimestre del 2021 se beneficiaron a 550 productores de forrajes y amaranto con un importe de 2.200.000 pesos. Acción social denominada Misión para el Fortalecimiento Agropecuario Línea Productiva Apoyo con Paquetes en Especies Menores Objetivo Se otorga paquetes de especies menores de 14 semanas el cual contendrá 9 gallinas de postura y un gallo y un saco de alimentos de 5 kilogramos a mujeres mayores de 18 años de edad residentes de la alcaldía para coadyuvar a la conservación del modo de vida rural y el desarrollo rural sustentable de la demarcación fortaleciendo la economía familiar recursos destinados se destinaron 7.401.868 pesos beneficiando a 3.744 mujeres con un valor de 1.937 pesos por paquete avances avances del 11 al 19 de julio se realizaron el registro de acción social de las 12 comunidades de la alcaldía de octubre a diciembre de 2021 durante el cuarto trimestre de 2021 se concluyó con la revisión de expedientes de los y las beneficiarios de la acción social y del padrón de acción social dentro de fomento agropecuario también realizamos actividades institucionales como es el programa de composta módulos agrícolas pro composta objetivo apoyar a los productores agrícolas con el abastecimiento de composta beneficiando aproximadamente a 200 unidades de producción con la finalidad de mejorar la fertilidad y la estructura del suelo avances se tiene un avance del 55% lo que representa la atención a 110 módulos agrícolas con 440 viajes de composta es decir se han beneficiado a 110 productores de octubre de 2021 durante el 4 trimestre de 2021 se beneficiaron 800 productores de maíz producción bajo en verdaderos amaranto y huertos frutícolos actividad institucional programa de apoyo de agua tratada a módulos agrícolas pro agua objetivo apoyar con 100 viajes de 10 mil litros a cada uno de agua tratada a los huertos frutícolos e invernaderos para incrementar la producción y contribuir en mejor la economía de los productores avances los viajes de agua tratada se entregan a través de pipa cisterna con capacidad de 10 mil litros a la fecha se han entregado 64 viajes de agua tratada a 26 huertos frutales de hortalizas y de producción bajo invernadero apoyando a 26 productores agrícolas lo que representa el 64% de avances del programa de octubre de diciembre de 2021 durante 4 trimestres de 2021 se beneficiaron con 14 viajes de agua tratada 5 módulos agrícolas indicando los efectos negativos de la temporada de estiajes garantizando las sobrevivencias de los árboles frutales y las hortalizas en fomento económico es sin duda no importante las acciones realizadas ya que la pandemia ha dejado estragos muy acentuados por lo que proyectos productivos ejecutan un programa social importante para detonar de manera significativa la economía de las familias y partencias es grato informar que para este ejercicio se asignó un presupuesto de 5 millones de pesos es decir se duplicó el presupuesto a comparación con el ejercicio anterior programa social denominado programa fortalecimiento sectorial por FOSET objetivo para ayudar al desarrollo económico de la alcaldía a través del fortalecimiento de los sectores productivos mediante el otorgamiento de apoyos económicos a grupos de trabajo avances para este ejercicio se incrementó la meta para atender hasta 100 proyectos nuevos y o de continuidad que se dediquen a actividades agropecuarias de transformación o de servicios en los sectores productivos unidades productivas que se encuentran dentro de la demarcación territorial de la alcaldía Milpal los cuales estarán integrados por 5 participantes beneficiando hasta 500 productoras o productores con un apoyo económico por proyecto de 50 mil pesos durante el mes de mayo se realizó la inscripción teniendo un registro de 100 proyectos productivos por lo que se encuentran en proceso de integración del padrón de solicitantes a la fecha se está realizando la supervisión con la finalidad de verificar la extensa y funcionamiento de las unidades productivas concluida la supervisión se procederá conforme a los lineamientos de operación a la dictaminación y la liberación del apoyo de octubre de octubre a diciembre del 2021 durante el cuarto trimestre del 2021 se dio seguimiento en la supervisión de 50 unidades productivas y conformación de recursos otorgados conforme a las reglas de operación 2021 en economía social hemos implementado actividades institucionales ferias económicas y vinculación interinstitucional con el objetivo de fortalecer los sectores económicos de la alcaldía se promueve el crecimiento de economías incluidas se puede satisfacer las necesidades de la creciente población así como generar opciones de inclusión productiva y laboral que contribuyan al acceso al derecho al empleo digno procurando el desarrollo económico sustentable de los habitantes por ello se ha generado una estrecha vinculación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México logrando las siguientes acciones realización de la Feria Económica Social y Solidaria de la Ciudad de México en Milpalta donde participaron la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo la Secretaría de la Mujer la Secretaría de Jóvenes la Secretaría de Cultura la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades y Residentes de la Ciudad de México y la Alcaldía participaron 34 expositores de los cuales 50 fueron productores artesanos prestadores de servicio cooperativos de nuestra Alcaldía se logró la participación de la Alcaldía de Milpalta con 9 expositores de alimentos representativos de los productores de Temporal de nuestra Alcaldía en la Feria de Alimentos de Origen Prehispánico en la Alcaldía de Iztapalapa dentro de las acciones institucionales para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México se propuso el Mercado Benito Juárez el Teanquiz Anexo y Antojito de la Comunidad de Villamilipalta para instalar paneles solares y así contribuir a la obra de energía eléctrica se gestionó a través de convenio de colaboración la construcción del mercado 322 Mercado Benito Juárez de Comi logrando una aportación como mezcla de recursos donde la SEDECO aportó el 60% del monto total equivalente a 15 millones de pesos y la Alcaldía aportó el 40% del monto total equivalente a 10 millones de pesos siendo un total de 25 millones de pesos se está realizando una campaña de difusión de los mercados públicos ser que sin mercados sobrearrogadas en el objetivo de difundir las actividades económicas de cada unidad para mejorar sus ventas y de manera indirecta influir en la economía social de los vendedores en el área de atención al emprendedor se tiene contemplado ejecutar las acciones sociales denominada Fondo para los Emprendedores de Villpalta Fonema objetivo apoyar a las mujeres emprendedoras productoras artesanas pequeñas empresarias para la consolidación de las actividades económicas residentes de la alcaldía de Villpalta para la adquisición de insumos equipo maquinaria y herramientas de trabajo con la finalidad de fortalecer la productividad y el desarrollo económico fondo semilla con valor se beneficiarían hasta 300 mujeres mayores de 18 años de edad que residan y desarrollan actividades económicas dentro de la alcaldía de Villpata con un apoyo económico hasta de 5 mil pesos con fondo semilla para la adquisición de insumos materia prima y herramientas fortalecimiento económico con valor se beneficiarían hasta 134 mujeres y hombres que residan y desarrollan actividades económicas de pequeñas empresas dentro de la alcaldía dentro de la alcaldía de Villpalta con un apoyo de hasta 10 mil pesos para la adquisición de maquinaria equipo de trabajo y herramientas facilitadores de servicios se apoyarán hasta 8 facilitadores de servicio hombres y mujeres mayores de 18 años de edad con un apoyo económico de 5 mil pesos mensuales durante el periodo que dura la acción social cuatro meses que residan en la alcaldía de Villpalta y cumplan con el perfil solicitado en los lineamientos de operación las actividades de las personas facilitadoras corresponden al siguiente de las actividades inherentes a la acción social avances se ha enviado al consejo de evaluación de desarrollo social de la ciudad de México evalúa con el objetivo de que sean aprobados los lineamientos de operación de octubre de 2021 durante los cuatro trimestres no se llevó a cabo el fondo de emprendedores de Villpalta ya que no fue asignado el recurso del ejercicio presupuestal 2021 así mismo se implementó la actividad institucional asesorías al emprendedor con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias los emprendedores de Villpalta a través de las áreas legal contable integral para la iniciativa de la creación de empresas y negocios que fomenten el autoempleo con esta actividad institucional estamos brindando asesorías legal constitución de cooperativas alta y baja de socios cambio de sus bases constitutivas trámites asesoría contable registro ante el SAC trámites fiscales declaración de impuestos y asesorías integrales diseño de publicidad y mercadotecnia diseño de logotipo creación de página y página web avances se han asesorado a 125 emprendedores de las diferentes comunidades de la alcaldía donde se apoya con su diseño de logo asesoría legal para la constitución de sus cooperativas y sobre las faltas y bajas de sus socios de octubre a diciembre de 2021 se han asesorado 34 emprendedores de las diferentes comunidades de la alcaldía donde se apoyó por su diseño de logo asesoría legal para la constitución de sus cooperativas y sobre sus altas y bajas de sus socios la actividad institucional vinculación interinstitucional tiene como objetivo vincular interinstitucional con las diferentes dependencias de gobierno y organizaciones para llevar una relación estrecha que permita garantizar que los emprendedores logren acceder a los beneficios a través de las asesorías pláticas informativas y cursos de capacitación se tiene vinculación con la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo logrando asesorías a más de 200 emprendedores para esto se realizaron pláticas informativas sobre los requisitos procedimientos de revisión de las reglas de operación del programa Economía Social de la Ciudad de México 2022 Economía Social Ciudad de México vinculando a 30 cooperativas para su formación con esto se beneficiaron 150 emprendedores también se logró una estrecha vinculación con la Ventanilla de Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México FONDESO el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México FONDESO es un pedicomiso creado por el gobierno de la Ciudad de México y pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como objetivo crear, mejorar y fortalecer pequeñas empresas mediante apoyos financieros y financieros se han realizado seis pláticas informativas y talleres donde se han vinculado a 965 emprendedores así mismo se otorgó un espacio a la Ventanilla dentro de la Alcaldía para que los emprendedores puedan seguir tramitando sus apoyos en nuestra demarcación se firmó una carta de intención con la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 107 dependiente de la Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar de la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo la actividad institucional y capacitación al emprendedor teniendo como objetivo brindar asesoría y capacitación a los productores agropecuarios de manera conjunta para proyectos productivos y fortalecer las organizaciones internas de los grupos organizados avanza se han impartido cinco cursos con los siguientes ejes temáticos desarrollo empresarial huertos verticales industrialización congenética congenetina de frutales y hortalizas industrialización de verduras y hortalizas director disculpe y solo para recordarle que ya quedan dos minutos para terminar su intervención ok un eje muy importante para la detonación de la economía local es el turismo mediante este área se ejecuta la acción social denominada programa de desarrollo turístico ProdelTUR con el objeto de fortalecer el turismo y la comercialización de los productos y servicios que nos ofrecen las diferentes comunidades de la alcaldía a través de las promociones y las difusiones atractivas mediante ferias sectoriales turísticas gastronómicas y o de servicios expo ventas artesanales festivales y exposiciones culturales artísticos y gastronómicos generando puntos de venta de fin de crear fuentes de autoempleo y fortalecer la economía de la región los recursos asignados social programa de desarrollo turístico ProdelTUR por un monto de dos millones y medio de pesos beneficia hasta diez eventos tales como ferias sectoriales turísticas gastronómicas y o de servicios ganaderas expo ventas artesanales festivales y exposiciones culturales artísticas y gastronómicos que se realicen durante el crisis dos mil veintidós programas presupuestarios de la política de turismo de la alcaldía se tiene programado un recurso ejercido de cuatro millones y doscientos cincuenta mil pesos para la adquisición de un autobús con el objetivo de trasladar a los artesanos productores y artesanales prestadores de servicio a las muestras ferias festivales y eventos de carácter cultural gastronómico sectorial de turismo y fomento económico es importante señalar que se envió el área administrativa de la adquisición lo cual se encuentra en proceso de ofreciación para la compra del mismo actualmente el festival en mi falta la alcaldía ha estado presente en diversas ferias muestras gastronómicas culturales y eventos donde el turismo se ha detonado de manera importante siendo un referente turístico a nivel gobierno de la ciudad de México y del gobierno federal el licenciado ya cumplió su tiempo con los 20 minutos le agradezco mucho su atención gracias en virtud de lo anterior procederemos a dar el uso de la palabra a los concejales enlistados a efecto de que formulen su gestionamiento se concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para formular sus preguntas a la concejal Helen Macías de Baco Presidenta de la Comisión de Desarrollo Moral gracias aceptando que los colores son valores y de acuerdo con los lineamientos que impulsan la cuarta transformación del país y de acuerdo con estos siendo que nuestros pueblos nos pusieron al frente de este gobierno con esta idea central primero los pobres transparencia combate a la corrupción rendición de cuentas al pueblo y austeridad republicana la pregunta que me inquieta y que recorgo del sentir de nuestros pueblos es la siguiente los programas a su digno cargo responden a estos cuestionamientos se han elaborado nuevos programas con los que se reflejen estos ejes centrales de la cuarta transformación la siguiente pregunta sería en el programa preapón se habla de las supervisiones y en qué consisten estas supervisiones qué tipo de personal las hace grado académico especialidad y experiencia la siguiente se habla de órdenes de pago a los beneficiarios ellos han realizado algún tipo de servicio para pagarles no se lleva un apoyo económico cuál es la superficie apoyada por cada uno de los programas se habla del número de beneficiarios pero no de superficie ya que con ello se podrá saber el rendimiento obtenido con el apoyo otorgado la siguiente de qué raza son las especies otorgadas en los paquetes porque se escogió y por qué se escogió esa raza qué beneficios tienen sobre las otras la siguiente en qué se destina el recurso económico entregado insumos semillas jornales etcétera ticobiológicas del agua que se entrega a los beneficiarios por riesgo se tiene permiso de salubridad o alguna otra institución competente para hacer este enriego se consultó la ley de aguas de agrícolas sobre el tema antes del apoyo que dice y cuáles son los beneficios del profosec del profosec en qué se han gastado recursos insumos jornales infraestructura capacitación etcétera número de personas beneficiadas directas e indirectas por sexo y por un poético gracias 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 concejal pues las que me enseñó para hacer uso de la voz director bueno antes que nada buenas tardes a todas y todos agradezco la presencia de todos ustedes director agradezco el informe que pueden compartir con nosotros mis preguntas son las siguientes el recurso pendiente por comprometer que es de un millón ochocientos setenta y ocho mil pesos en qué fondo considera ejecutar dos en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno en el programa integral de apoyo a los productores de nopal hubo productores vetados cuántos fueron y de qué manera fueron distribuidos estos folios tres para este ejercicio fiscal dos mil veintidós en el programa integral de apoyo a los productores de nopal cómo se va a aplicar la lista de espera tal cual sigue en el orden en que se encuentran en el estado los productores por independencia que atenderán hasta el mes de noviembre a los productores que se encuentran en lista de espera a la fecha cuántos folios tienen disponibles cuatro qué mecanismos han implementado para que el parque vehicular asignado a su área únicamente sea utilizado en actividades propias de la misma cinco en la acción social misión para el fortalecimiento agropecuario en la línea productiva apoyo con paquetes de estesis menores en qué fecha se tiene programada la entrega de este programa y como última pregunta para cerrar mi intervención en la actividad institucional programa de composta a módulos agrícolas pro composta de qué manera se obtiene esto sería todo gracias se concede el uso de la voz hasta por tres minutos para que formule sus preguntas al concejal integrante de la corrupción licenciado Jiménez buenas noches a todos a todos los presentes bienvenido señor director de eso lo tenía este llamado y todo ello agradecer el informe presentado atendiendo a la materia que hoy nos arribó a sus trabajos más breve posible cómo se le ha dado seguimiento a los acuerdos derivados de los hechos sociales que se presentaron en meses anteriores en torno al programa PEPAR según sea el caso cuáles son los acuerdos en los que interviene esa dirección cuántos de ellos se han atendido y cuáles no se quieren atender en el programa de emisión para el fortalecimiento en el mes de julio se anunció la entrega el 22 de julio se anunció la entrega de los paquetes en ese sentido de que voy a dar su respuesta emitiré las siguientes a consecuencia como secundarias según sea el caso si se realizó a cuántas personas se benefició según sea el caso si no se realizó por qué no se realizó el entrega la siguiente pregunta de cuántos comités es responsable la elección general en su cargo entendemos que hay un comité de designación en torno a un programa social en ese sentido en donde ustedes integran así como otras direcciones y la alcaldesa para la designación de beneficiarios mi pregunta es en esos lineamientos se contempló el consejo y de ser el caso ¿seremos parte de esos comités? por los dichos públicos de algunos servidores públicos y la omisión de actualización de sus trabajos me nace una inquietud de conocer de usted qué significa el consejo las y los concejales para usted ¿qué medidas ha implementado para atender prevenir y erradicar la extorsión y o corrupción que se pueda presentar en su dirección general? ¿qué seguimiento se le da a los indicios de extorsión y o corrupción por parte de los servidores públicos en su dirección? sobre el programa presupuestario en la parte de turismo usted nos hace mención que se tiene programado hacer la adquisición de un autobús con un costo de 4 millones 950 mil pesos en ese sentido según lo proyectado y lo que se aprobó el monto para ese autobús era de 4 millones 500 mil pesos la pregunta es ¿de dónde salió el resto? ¿hubo reasignación de recursos y habrá reasignación de recursos en la dirección general? en el el resto de los tres minutos gracias por su participación se le concede el uso de la palabra a la concejal Verónica Linares Lugos para que pueda formular sus preguntas hasta pronto gracias 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 secretaria muy buenas noches a todas y a todos bienvenidos director gracias recordando que bueno si me permite la comisión las preguntas que no se han respondido en este momento puedan ser enviadas a la presidencia de esta comisión las respuestas pues a todos los cuestionamientos que hagan falta en este momento continúo con mis preguntas la primera es en materia ambiental su área está actualizada en materia de estudios índices inventarios y análisis para la protección de los servicios ambientales de la demarcación 2 saber si su área cuenta con un censo y diagnóstico de necesidades para identificar a la población que brita servicios ambientales y conocer su nivel socioeconómico y o patrimonio cultural asociado al medio ambiente 3 con qué planes de manejo y programas de recuperación ambiental de infraestructura vegetal y forestal cuenta su área 4 cuáles son los esquemas de pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de servicios ambientales 5 qué tipo de acciones está impulsando su área para la protección restauración y conservación de los ecosistemas recursos naturales bienes y servicios ambientales de nuestra demarcación con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable preservar y restaurar el equilibrio ecológico 6 han llevado a cabo saber si se han llevado a cabo campañas de concientización cursos o talleres para integrar a las comunidades en el diseño ejecución y supervisión de los programas y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales de sus localidades siguiente pregunta dentro del área de medio ambiente la meta de prevención de brechas cortafuego equivale a menos de un kilómetro una meta muy baja considerando la superficie de la alcaldía ¿cuál es el motivo que esta meta sea tan baja considerando que me impactas la alcaldía con el mayor número de incendios? siguiente en su informe aparecen destinados 400 mil pesos para la compra de equipo especializado para incendios forestales ¿qué tipo de equipo y o herramienta se tiene considerada adquirir? siguiente si cuentan con un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente el campo en la demarcación y sus niveles de producción si pudiera darnos un escenario global de cómo está posicionado mi impacto en la Ciudad de México y a nivel federal gracias muchas gracias consejero por su participación se concede el uso de la mesa hasta por tres momentos a la consejera para que pueda formular sus preguntas gracias buenas noches a todos los presentes recuerdo a la evolución presupuestal presentada en su informe nos dice lo siguiente los recursos asignados son 106 millones 700 mil pesos recursos comprometidos son 104 millones 821 mil 835 pesos y los recursos pendientes por comprometer mencionan que hay un millón 878 mil 165 pesos ¿a qué se refiere con el recurso comprometido y el recurso pendiente por comprometer? dos informe cuál es el presupuesto ejecutado del ejercicio fiscal dos mil veintidós asignado a su dirección de acuerdo a los programas sociales menciona en su informe que implementa bueno que implementa la dirección de planeación de desarrollo a través de sus unidades administrativas proporciona la siguiente información el programa social denominado programa integral de apoyo a los productores de Nopal ejercicio dos mil veintidós en donde se encuentra publicado el cuadro de beneficiarios de los programas sociales del ejercicio dos mil veintidós en los que de acuerdo a su informe ya presentaban lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo treinta y cuatro de la ley de desarrollo social para el distrito federal fracción quinta que aletra dice publicar en formato electrónico de manera trimestral avances de la integración de los padrones de beneficiarios en un solo formato que contenga nombre, edad, sexo unidad territorial delegación y beneficio otorgado y el artículo cincuenta y siete del reglamento de la ley de desarrollo social para el distrito federal cuántos beneficiarios fueron apoyados en la línea de acción de fertilizantes en insumos y tres por qué se optó por entregar pagos adelantados sin antes realizar la supervisión a las unidades productivas de no cumplir el beneficiario con los requisitos del campo cuál será el mecanismo a seguir para comprobar el recurso otorgado conforme a las reglas de operación del programa integral de apoyo a los productores de no val ejercicio dos mil veintidós se mencionan las cuales de baja de solicitante de punto ocho punto dos punto uno requisitos de acceso número cinco no ser funcionario público de la alcaldía en mi palta o pertenecer a otro programa social similar y punto ocho punto tres punto dieciséis no podrán ser personas beneficiarias de este programa social aquellas que pertenezcan a otro programa social similar del gobierno de la ciudad de México y aquellas personas que sean funcionales públicos por lo anterior solicito la siguiente información cuál es el mecanismo por el cual se verificó si los solicitantes eran funcionarios públicos en la alcaldía de mi palta y con qué otros programas similares del gobierno de la ciudad de México se cruzó la información de padrones para verificar si los solicitantes son beneficiarios de otro apoyo similar gracias gracias consejal presidenta el informe que ha sido agotado en la ronda de preguntas muchas gracias secretarias se le concede el uso de la voz nuevamente al director general de aclaración de desarrollo para que dé contestación a las preguntas formuladas por los consejales recordándole que como lo establece el formato de comparecencia las preguntas que no puedan ser contestadas en este acto deberán ser enviadas por escrito a una servidora presidenta de esta comisión para que puedan ser subidas al portal y la gente pueda tener acceso a esa información con la finalidad de dar transparencia a lo que se está realizando por parte de los señores comunes y recordarle que que sirven las preguntas todas00 las preguntas que le asegúrense y que se que se pulir se tope después Bueno, la primera pregunta que hace la licenciada Helen sobre si los programas están dentro del proyecto de la Cuarta Transformación contestamos estamos sobre los principios de transparencia austeridad, equidad lo dijo el señor presidente están invocados hacia allá nuestros programas tienen que cubrir ciertos requisitos las personas que estén dentro de los programas sociales que llevamos en el otro con la línea de aquí la otra pregunta la superficie es de 900 hectáreas aproximadamente beneficiados la otra pregunta la de orden de pago el orden de pago es el orden del documento con lo que se les da a los campesinos la otra la otra la otra especies a lo de los pocos un recogido sobre las cinco sobre qué especies son los que se proyectaron para el programa son especies de aves de costura de 14 semanas lo que hacemos aquí nosotros es proyectar que sean ya animales de 14 semanas porque si el programa estaba anteriormente hecho con ahora sí que pollos pequeños de 4 semanas entonces al cabo del tiempo con las personas se morían los pollos entonces la idea de nosotros era hacer los paquetes nueve gallinas y un gallo pero de 14 semanas para que así en dos semanas más ya tendrían producción de huevo esa fue la idea de cambiar el programa bueno el agua del apoyo que se le da a los los incultores es un agua tratada que estamos nosotros trasladando de la planta procesadora que tenemos en el agua es el agua que se ha estado utilizando durante todos los todos los años anteriores se tiene con ellos un convenio y ellos nos surten el agua tratada ese es el agua que utilizamos para todos los productores de fruticultores y también productores de hortalizas y de de viveros sobre los beneficiarios de profosec los beneficiarios de profosec son cinco personas por cada proyecto son cien cien proyectos que se están en este momento evaluando y estamos hablando de un de cinco cinco de cincuenta mil pesos por grupo de cada proyecto ok son todas las preguntas y las que no se nos hayan pasado de otra manera les mandamos por escrito reglas de diana con el señor derivado de la situación económica agravada por la pandemia se están realizando las cuestiones necesarias para asignar nuestro curso a desarrollo económico para la recuperación económica local en el caso de lo cual en la pregunta número dos no productores vetados ni sustituciones por veto la pregunta tres se realizará supervisión a los productores registrados en la lista de espera para verificar las condiciones de las parcelas y asignar los folios con conformidad con las reglas de operación todos los folios fueron registrados en el mes de marzo se han girado instrucciones a las áreas correspondientes para que los vehículos sean utilizados de manera oficial de acuerdo a sus actividades podemos mandar las circulas que hemos mandado internamente dentro de la dirección están realizando las cuestiones necesarias a mesas de trabajo para realizar la entrega a fin del mes de septiembre aquí entrego los circulares para el control de los vehículos internamente las circulares que se han mandado para el control en la entrega de las especies se están realizando las gestiones necesarias y mesas de trabajo para realizar la entrega a finales del mes de septiembre de las a productores agrícolas, ganaderos de servicios y de transformación manejamos ahí los tres temas en ese programa aún no se tiene integrado el padrón de beneficiarios una vez que se esté aprobado se podrán aplicar los datos hay también un buen tema del consejo donde va a estar la alcaldesa de la Dirección General de Planación de Desarrollo de la Dirección General de Administración otra pregunta la adquisición del autobús a ver la creación del autobús tenemos 4 millones 500 mil pesos el autobús está cotizado en 4 millones 850 mil pesos lo que se hizo en la afectación de las transferencias una transferencia de 450 mil pesos que se tenía de rentamiento y se tuvo que hacer esta transferencia para poder cubrir el monto con el autobús la dirección del autobús Y bueno, donde se dejaran ahí las preguntas que nos hizo, recurso comprometido, se han realizado las acciones administrativas, como lo son las reglas de operación, requisición y convenios. Y bueno, recurso por comprometido, se trae el recurso dentro de algunos programas presupuestados, sin embargo se están realizando las acciones administrativas para su ejecución. En el avance de los padrones que también mencionaba, están en la ley de transparencia, en el artículo 122, ley de transparencia, avance de los padrones de beneficiarios. También hay otra pregunta que nos hacían sobre lo del consejo, qué significa el consejo. Es un órgano que es importante para el gobierno, que ayuda a la transformación de los recursos de transparencia, entre otros. Herramientas, combate de incendios, palas de pico o corazón, mangueras para bomba, MAC-3, equipos para brigadistas con la certificación para incendios. En lo de las brechas, se realizaron 4.4 kilómetros de brechas en octubre a diciembre en los poblados de San Pedro de Topa, La Conchita y Malacay. Las brechas tienen 10 metros de ancho total, de metros en brechas es de 4.400 metros. Ahí en el tema de los incendios, lo que comentaba, tenemos nada más una brigada de 10 personas, son los DINCES, por eso es lo que tenemos nada más que nos apoyan. Es un equipo muy pequeño. En el tema de que se han realizado campañas de concientización para la afectación de los recursos naturales, se han realizado una campaña de difusión a través del parto de dícticos, se han impartido cursos y en escuelas y talleres de reciclado también. En el tema del daño no nos competen a nosotros, a los daños ambientales, solamente los delitos ambientales. Como se encuentran de lo de la ley y como son la invasión, construcción de suelo de conservación, invasión de barracas, extracción de suelo abierto, vegetal, piedras o tierra natural. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, pues. Si hay alguna pregunta que no se haya contestado, se les haremos llegar a su vida escrita a sus oficinas. Gracias. 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 Por el tema de los productores. Tenemos todavía siete minutos. Faltan preguntas que hizo la licenciada Guadalupe. Esas no las van a contestar. ¿Programación sobre los pagos? Adelante. Tenemos nosotros aquí una dictadura de la Contraloría. ¿Quieren que se lo hacemos llegar o quieren que se lo ordea porque es extenso? No, dame la. Dame. A ver. Ese es el dictamen de la Contraloría. La Contraloría pio la observación de haber detectado a servidores públicos de ser beneficiados en programas de acciones sociales. Si atendió la observación en tiempo y forma, le hago entrega del expediente correspondiente a nuestra Dirección General. ¿Cuál fue el mecanismo de cuáles se vendieran antes de que no funcionara? Bueno, disculpen, yo voy a hacer la moción de orden, solo para recordar que si el director ya terminó de contestar las preguntas que vos quieras, las demás preguntas pueden hacerlas llegar por escrito a la referencia de la Concepción. Gracias por su intervención, pero bueno, yo aquí lo único que comenté es eso, faltaban siete minutos, todavía está dentro del tiempo y creo que esto se trata de dar la decisión de cuentas y no temer a esta parte. Yo sí exhorto a que esto se lleve a cabo así porque para eso estamos. No sé si en la segunda ronda se pudieran hacer las otras preguntas, pero esta ya es, cerramos con la primera. Gracias. 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 Director, muchas gracias por sus respuestas vamos a continuar con la ronda de réplicas por lo que solicito que voy a hacer el uso de los se integre la lista con el nombre de las y los concejales que quieran efectuar dicho derecho a réplica les solicito a las y los concejales que deseen hacer uso de su derecho a réplica sirvanse a levantar la mano a excepto de ser inscritos en la lista de obra 2 Presidenta, le informo que fueron inscritos 5 5 concejales para hacer uso de la post para formular sus preguntas gracias ¿Se tiene injerencia en el solo de conservación? ¿Y si se tiene algún tipo de convenio firmado? ¿Cuáles son los causas a los que se les ha dado la atención de mantenimiento? ¿Cuál es la principal problemática de estos? Y aquí hay que poner también por favor si se estudia los enfados sobre las descargas de las casas e incluso de las cuestiones que se han trabajado así ¿Qué especies se están utilizando en la reforestación? ¿Cuál es su valor ecológico? ¿Si son las indicadas para la zona? ¿Y qué densidad se está estableciendo? cuál es la principal causa de los derribos de árboles si se tiene presencia de plagas, de qué tipo de plagas y si estamos hablando de las que estamos hablando y cuál es el tratamiento que se les está dando cuántas denuncias se tienen al momento ante qué instancias y qué se ha realizado al respecto cuál es el seguimiento que se le ha dado cuál es el tipo de residuos que se obtiene de la limpieza de barrancas cuál es el volumen y el destino final de los mismos y en qué ubicación se colocaron Gracias, concejal, por sus preguntas se concede el uso de la voz a la servidora para que formule sus preguntas La primera, ¿de qué manera van a garantizar que el autobús que tiene proyectado adquirir realmente solo sea de uso exclusivo para el traslado de los artesanos, productores, prestadores de servicio que participan en eventos de fomento económico, turístico, cultural? Dos, al iniciar esta administración en octubre de 2021 ¿en qué estatus se encontraba la acción social denominada Acciones para la Sustentabilidad? ¿Ya habían sido entregados la totalidad de los apoyos? Referente al Festival Vive Mil Palta En la página de la Alcaldía aparece un patrón con tres personas beneficiarias por la cantidad de un millón quinientos dieciséis mil pesos por lo que yo considero que debería corregirse dado que fueron 300 los beneficiarios que son los artesanos y no solo tres personas que aparecen ahí y también preguntar si este recurso que se utilizó para la realización de este festival que era originalmente presupuesto de la Feria del Mole La siguiente ¿Qué mecanismos han implementado en sus áreas para evitar la corrupción en la ejecución de los diferentes programas sociales del área Zucarmo? Ya que en diversas ocasiones los productores han manifestado que el titular de la FUT de Agroindustrias el licenciado Luis Alberto Golaños necesite cobros indebidos conocidos como bricos que les piden hasta cinco mil pesos para que sus parcelas sean aprobadas El licenciado Luis Golaños es el encargado de operar el programa integral de apoyo a los productores de NOPAC Esto lo han manifestado con diversas personas que bueno, los productores que me han hecho llegar pues algunas quejas cuando realmente me han venido a decir este tipo de cosas pues yo los he invitado a que pues hagan su queja ante el órgano de control interno pues para que este haga lo conducente La tercera es que si nos pudiera también mencionar también nos llegaron quejas de que había camiones y matinaria de la alcaldía en un terreno que se encuentra ubicado en la calle Corrión que nos pudiera decir al respecto de este tema serían todas mis preguntas Se le concede el uso de la voz al concejal Benjamín Jiménez Melo para que pueda formular sus preguntas Gracias, señora secretaria Agradezco el intento por responder las preguntas al señor director espero que las que no me contestó de manera verbal las puedan contribuir por el señor en el caso de la señora por el acuerdo y a la presencia de su comisión necesitaría eso porque en algunos casos se han repetido las respuestas al secretario técnico y con base en el acuerdo las respuestas se han repetido a la presencia de la comisión de mérito En ese sentido retomando el protocolo en la acción denominada Misión para el Fortalecimiento Europeo Ecuario habla de dos actividades sustanciales las mismas arriban a un monto de 10.1.888 pesos En ese sentido el monto asignado es de 10.750.000 pesos ¿Qué va a pasar con el resto? Que son 740.000 pesos aproximadamente ¿Cómo se va a ejercer el cinturso puesto? En el mismo sentido de los preguntamientos de mi consejero que me han decidido en los salvos y me ha firmado una pregunta que hice en primera ronda es ¿Qué métodos o medidas ha implementado para atender prevenir y erradicar la extorsión y corrupción? Según sea el caso ¿Qué seguimiento le dan a los indicios de extorsión y o corrupción en la dirección? El proyecto nos habla de que tenía un monto de 2.500.000 pesos y habla de un apoyo a diferentes ferias ¿Este apoyo en qué consistió? ¿Se les entregó el dinero? ¿Se les entregaron insumos? ¿Se hicieron compras? ¿Contrataciones? ¿Tú? El fondo para emprendedores de mi falta o NEMA habla de facilitadores de servicios mismos que recibieron un apoyo de 5.000 pesos ¿Cómo se van a seleccionar estos facilitadores? Y yo tomando una de mis primeras preguntas es ¿Cuántos comités es responsable esta dirección? Y en ese sentido de acuerdo a los procedimientos de cada uno de los comités ¿Es considerado el Consejo como integrante limitado o no fue considerado como en alguno de los comités? Lo comento toda vez que con base en la Ley de Participación Ciudadana con el Consejo de Movilidad de la Ciudad de México y otros comités y órganos de seguimiento y supervisión y evaluación el Consejo es un órgano permanente de vigilancia y seguimiento en ese sentido es porque este Consejo en la atención del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México es o no es parte de los comités según sea el caso de cuántos son y según sea el caso lo comento porque con base en el programa Fonema y sus lineamientos dicen que hay un comité que va a designar los proyectos ganadores así como otros proyectos así como otros lineamientos y otros reglas de operación ese comité en sus lineamientos consideró a los consejos así como los diversos es cuanto muchas gracias por sus preguntas concejal le cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos a la concejal Verónica Verónica Linares Burdes gracias el primer cuestionamiento va en torno al programa de mejoramiento sustentable en suelo de conservación de Milpalta el PROMEXUMA PROMEXUMA perdón bueno en el informe que había nos hizo llegar tiene como objetivo conservar proteger restaurar mejorar los recursos naturales de la alcaldía de Milpalta pero si pudiera ser un poquito más específico en cómo se ejecuta este programa en cada una de sus modalidades porque solamente nos demarcaba la cantidad de presupuesto que se le va a asignar pero no bueno no describe este cómo se va a desarrollar el siguiente cuestionamiento es qué acciones afirmativas ha llevado a cabo su área para promover la inversión tanto en el sector público y privado para el impulso del desarrollo rural en Milpalta en cuanto a los programas para apoyar a los productores de los diferentes sectores agropecuarios de la alcaldía de Milpalta cuál es el perfil de los supervisores que se encargan de verificar que efectivamente los apoyos estén siendo destinados a la adquisición de bienes o servicios vinculados a la producción transformación industrialización y comercialización de estos si elaboran algún tipo de reporte semanal mensual o trimestral referente a las actividades de los programas que se supervisan y en este sentido derivado de las múltiples quejas en torno al PRIAPRON cuál es el perfil que deben tener los supervisores y de qué manera acreditan que las unidades de producción que están siendo verificadas están activas esto para no caer en malas prácticas el siguiente cuestionamiento va en torno al área de apoyo al emprendedor qué tipo de acciones concretas lleva a cabo esta área para fomentar la creación de empresas y negocios que fomenten el autoempleo y para terminar mi participación en concreto quiero reconocer el trabajo de esta área atención al emprendedor ya que mi experiencia con los ciudadanos que han tendido en estas cuestiones pues les han brindado el asesoramiento les han otorgado la información adecuada en cuanto a todos los programas que maneja esta área y por lo tanto reconozco el trabajo de esta área y les invito a que sigan trabajando de esta manera con la ciudadanía creo que es un claro ejemplo de lo que los servidores públicos pueden lograr gracias muchas gracias concejal por sus preguntas le hacemos el uso de la voz hasta por tres minutos a la concejal de la voz bueno con el tema del programa integral de apoyo a los productores de Nopal del ejercicio 2022 cuántos beneficiarios son funcionarios públicos y cuántos son beneficiarios del programa ALTEPES implementado por la dirección general de comisión de recursos naturales y desarrollo rural de acuerdo al programa fortalecimiento sectorial de acuerdo a su informe se registraron sin proyectos durante el mes de mayo por lo cual se encuentran en proceso de conformación de padrón y de beneficiarios y se están realizando supervisiones de las supervisiones realizadas a la fecha cuántos proyectos registrados han cumplido con los requerimientos establecidos en sus reglas de operación respecto de las supervisiones y en caso de haber proyectos que no procedan cuál será el mecanismo para cubrir la totalidad de los apoyos disponibles se abrirá una nueva convocatoria de acuerdo a las reglas de operación del programa de fortalecimiento sectorial en el ejercicio 2022 en el punto 8.2 requisitos de acceso numeral 11 del segundo párrafo que a letra dice dado la naturaleza del programa de apoyo solicitado por los grupos será determinado por el comité interno de aprobación y asignación de recursos de acuerdo a la disponibilidad del recurso autorizado en la operación y autorización de sus proyectos la autorización de los proyectos será a través de un comité de aprobación y asignación de recursos mismos que determinará la procedencia del apoyo de conformidad a las reglas de operación quisiera saber para qué día se tiene programado realizar la sesión de asignación de recursos del programa por el comité interno de aprobación y asignación de recursos y quiénes integrará en ese comité de acuerdo del programa de mejoramiento sustentable de conservación en mi palta de acuerdo a las reglas de operación del programa indique lo siguiente en la línea de acción agroecología aclarar cuál es el punto de apoyo para la modalidad monocultivo ya que en sus mismas reglas de operación mencionan que va de 7.500 a 8.000 por máximo a una hectárea de acuerdo a sus indicadores informe cuál ha sido el avance en su indicador propósito porcentaje del suelo de conservación que se protege en la alcaldía de Bimpalda desglosado por poblados bueno esa ojalá que la pudiera hacer llegar para verificar en el tema de la protección del medio ambiente del suelo de conservación de la alcaldía de Bimpalda también quiero saber si se tiene algún plan de trabajo para la recuperación de barracas debido a que recorridos que hemos realizado hay muchas barrancas que ya son calles también barrancas que se están cubriendo o rellenando por los mismos vecinos no solamente es el hecho de ir a hacer limpieza en barrancas sino que en el tema de la recuperación ustedes como área se encargan del tema de los delitos ambientales y por lo cual se tiene que notificar alguno y por lo tanto también debe de existir un histórico en esta dirección y si quisiera saber que si existe un plan de trabajo dentro de este ejercicio fiscal para el que gracias gracias concejal por su intervención presidenta cumplida su instrucción gracias concejal se ha concluido la ronda de réplicas por lo que en este momento concedo nuevamente el uso de la voz al titular de la dirección general de planeación de desarrollo para que permita su contrarréplica contando con hasta diez minutos para ello y con cinco minutos para dar el mensaje final contestando las preguntas que hace la concejal las causas de derribos uno daños y riesgos de la estructura urbana y población dos daños por fenómenos naturales tres por plagas usados descortizador usados esas son las tres causas el otro tema se entiende en ciencias de suelo de conservación el área de vigilancia ambiental dentro de sus funciones de acuerdo al manual administrativo realiza los recorridos en los diferentes asentamientos y realiza un reporte que está dentro de la área jurídica y subdirección de verificación y reglamentos para que lleve a cabo la sesión correspondiente las especies consideradas para la zona de barrancas es el capolín el tejocote y especies de arbustos que no dañen la infraestructura urbana esto se basa en el dictamen del técnico del dictaminador sabemos que en las barrancas las especies endémicas son capolí son de cocote y el tepozano eso es lo que vamos a hacer en la forestación de las barrancas ¿cuáles son los destinos de los residuos sólidos y dónde se colocan? el destino de los residuos sólidos se deposita en transferencia está está porque está sus preguntas por el tema de los recursos de los dos millones y medio de pesos un millón y medio de pesos es para el apoyo a la feria a la feria del mole y el apoyo es en especie con lo que es todas las carpas que se colocan en la feria del mole estamos hablando de dos millones y medio de pesos un millón y medio es para las carpas y el otro millón es para las ferias las ferias que hasta hoy se han apoyado la feria regional la feria de San Lorenzo la feria del elote la feria de la barbacoa todas esas ferias son las que se apoyan con ese recurso por el tema que tocaban de la corrupción de la de la JUD de agroindustria ahí las personas que tengan las denuncias que las hagan a la distancia correspondiente que se prosiga el asunto en el caso de la pregunta del tema del autobús se garantiza el buen uso del autobús que estará resguardado para la solución de turismo además tendrá un mecanismo de seguridad con pintáculos de la actividad que tiene la unidad no omito informarles que se usará bajo invitación expresa de ofendores estatales y alcaldías de la ciudad de México que con invitación expresa de la alcaldía se acceda y se puda a dichas invitaciones la otra pregunta señalo que esta administración encontró un expediente de la subdirección de proyectos ambientales de entrega total de apoyos de los beneficiarios del AXIS del programa del AXIS en el tema de la concejal Verónica que nos toca el tema de progresuma de maíces nativos a la fecha se han realizado el registro de 300 productores de maíz nativo registro a 12 proyectos grupales por líneas de acción de restauración del sistema hidrológico para sanidad vegetal se registraron 10 proyectos grupales del otro tema del video en mi palta se realiza convenio de colaboración para el desarrollo del festival en mi palta a través de mesa directiva conformada por tres artesanos beneficiando de manera directa a 300 personas de manera indirecta un estimado de 2.000 con esto se dio atención a la observación del órgano de control interno entrego a usted la documentación correspondiente aquí le entrego la documentación correspondiente y en el otro tema de la consejera de Guadalupe el porcentaje de zona de conservación es de 32% 28.328 hectáreas todo en mi palta las que nos hayan contestado se las mandaremos por escrito gracias secretaria por favor continúen con el orden de bien presidenta le informo que han sido agotados todos los puntos de la orden de bien gracias secretaria agradezco a los integrantes de la comisión de desarrollo rural y económico y sustentabilidad ambiental así como a los concejales que hoy nos acompañaron la comparecencia del titular de la dirección general de planeación de desarrollo asimismo doy las gracias por la presencia de los medios de comunicación a los funcionarios y demás personas que hoy se encuentran con nosotros y no habiendo más asuntos por tratar el día de hoy siendo las 9.57 minutos del día 19 de agosto del 2022 se levanta la sesión buenas noches a todos gracias